¡Campón! Pero... Cúbrele el síntoma un poquito más para que le escure el... Venga, mijo. Ok, jovena. Hay que hacer una pelea limpia. Tengan mucho cuidado con los golpes abajo del cinturón en la zona de los riñones y en la nuca. Cuando caigan en clink salgan a sentir el golpe. Mucha suerte a los dos que gane el mejor. Que gana el mejor, ¿no? Dice el referí de la contienda, Porfirio Peñato. Y lo que hablábamos, ¿no? Su récord como invicto, pero... O la memoria la tengo mal o yo recuerdo la derrota con Rances Agatón. No, no. Y así fue la derrota. Están manejando... O lo están manejando de que está invicto. Pero de todo mundo sabemos que no. Desgraciadamente perdió con Rances Agatón la final del torneo azteca. Ok. Listo. Primera pedrada de la noche. Me acompaña José Luis Castillo el día de hoy. Arrancamos ya con este pleito entre La Roca Campa y Quiebra Jícara Alfaro. De verde anda La Roca Campa, blanco y azul para José Alfaro de Nicaragua. Y ahora cuando hablamos de Nicaragua, no solamente se viene a la memoria cuando hablamos de boxeo el gran Alexis Arguello, sino decir también la tierra del Chocolatito González, ¿no? Sí, el Chocolatito González, tremendo campeón, magnífico. También del excampeón mundial de peso, Welter. Y de Rosendo Álvarez también. No, Rosendo el Búfalo, el Búfalo Álvarez. Y bueno, aquí Quiebra Jícara trae los colores de la bandera de Nicaragua. El azul y el blanco. Con Pedro La Roca Campa que bueno, ahorita medio de estudio, el primer round de estudio como siempre. Pero ahí dándose golpes, entrando en clinch. Ya buscando los costados, ¿no? Pedro Campa. Sí, buscando los costados, tratando de armar un poco el aire para sacarle la condición. Pero están más bien a la defensiva que trae el otro rival, ¿no? Primera de cambio, trata de combinar ahí la Roca Campa frente a José Alfaro. En este combate. Desde la tierra. Y ahí cerquitita de la casa de José Luis Castillo. Sí, pues yo nací en Guaymas precisamente. He vivido en... Tu tierra entonces. He vivido en la... Pero desgraciadamente porque Empalme es una ciudad, todo un pueblo muy chico y no había el hospital. Y bueno, la mayoría de la gente de Empalme nacía en Guaymas, ¿no? Pero no porque... Hubiéramos querido, sino por necesidad nos trasladamos a Guaymas. De nuevo buscando con los ganchos a los costados. La Roca Campa. De Hermosillo. Pedro Campa. No, es de Guaymas. Nacido en Guaymas. Vive en Hermosillo. Oh, vive en Hermosillo. Válida la corrección de José Luis Castillo. Arrancando el día de hoy, Bin Boxing. Hasta el momento, poca acción. La de José Alfaro. Amarrado. No ha lanzado casi golpes. Ahí está. Lo primero fallaba. Con la derecha. Bien anda. La Roca Campa. Buscando con el óper. Salga, salga. Salga, salga. Fuera, fuera. Fuera, fuera. No tiene golpes. Buscaba amarradito de golpes, ¿no? José Alfaro, en estas primeras de cambio. Sí, ha estado un poco amarrado de manos. Y ha hecho mucho clinch. Esperando, no sé, estudiando a la Roca Campa a ver qué armas porta. Pero hasta ahorita puro recibir golpes. No muy fuertes, pero sí siempre recibiendo golpes. Ocho años de diferencia ahí en el combate. A favor, obviamente, de Pedro Campa, que tiene 24. Y también de la... José Alfaro tiene 12 años de carrera. Contra cinco de... Exactamente, ¿no? Pedro, la Roca Campa es relativamente nuevo. Nuevo la Roca Campa. Y como te decía, al principio de la pelea, de la función, la quiebra jícara ha recorrido medio mundo. Termina el primer asalto. Debutó en el 2011, Pedro Campa. Un asalto que, por la iniciativa, debió ser para Pedro Campa. Debió ser o es para Pedro Campa, porque fue un round relativamente tranquilo. Como te decía, José Alfaro estudiando qué armas porta la Roca Campa. Y la Roca Campa proponiendo, buscando la pelea al intercambio de golpes. Ahí están acciones de lo que fue este asalto. Buscando los ganchos de ambas manos. La Roca Campa. A ver, a ver qué se viene en el segundo round. Y si ya se suelta un poquito también José Alfaro. Sí, o está esperando haciendo la pelea que se haga un poco larga, porque es donde tiene la experiencia. A lo mejor la saca a reducir. Y la Roca Campa, como es muy nuevo, es un novato, lo quiere hacer ver mal. Entre más grande se haga la pelea, es mejor para José Alfaro. James de Guild ya le ganó por la vía de la decisión unánima al Porky Medina. Oh, fíjese, desgraciadamente... Un gran combate. Desgraciadamente perdió el Porky. Otro orgullo de Puerto Peñasco viviendo en Hermosillo. Puerto Peñasco, la tierra del Gallo Estrada. El Gallo Estrada, sí, sí, pues es cotorreano el Gallo. Igual comenzaron en el boxeo amateur los dos y debutaron profesionalmente igual. Ahora sí salió más animadito José Alfaro. A lanzar golpes a la humanidad de Pedro Campa. Lo tiene en las cuerdas, interviene rápido Porfirio Peñato. Esto es Bim Boxing, como siempre con lo mejor del boxeo mexicano. De nuevo con los ganchos. Pedro Campa hasta el momento ha sido su única arma. Prácticamente ahora castigando el rostro de José Alfaro. De herramientas lo único que hasta el momento prácticamente se le ha visto ha sido eso. Ganchito. Y ahí va con el de izquierda, luego el de derecha. Le metió muy bien ese gancho al hígado que lo resintió José Alfaro. No es que no tuvo continuidad. Y bueno, ahí aprovecha con la experiencia abrazarlo y hacerlo a recuperarse. Buscaba de nuevo el cuerpo. Ahora era José Alfaro. Falla Alfaro en dos ocasiones, bien se mueve hacia atrás. Pedro Campa ahora recibe una mano izquierda, pero también castiga al nicaragüense. Diez asaltos en el peso súper ligero. Salga, salga. Peso que conoce también José Luis Castillo. Bueno, estuve peleando, bueno, fui campeón del mundo en peso ligero. Subí súper ligero y ya terminé mi carrera en peso welter, pero... Pero ligero y súper ligero fueron tus pesos. Sí, fueron los pesos donde tuve mayor proyección. Eran tus pesos, José Luis. Fue el teñido un poquito grande para ti. Un poco grande, el superligero estaba muy bien. Y el ligero batallaba mucho para ver el peso, y yo creo que el superligero. Pero bueno, desgraciadamente me aferré mucho tiempo en peso ligero. Y bueno, pagué. Parte del éxito ahí. Sí, sí, bastante. Me fue muy bien. De nuevo con el gancho de izquierda, otra vez a la zona hepática, castigando a Pedro Campa. A quiebra Jícar Alfaro que falla con la mano izquierda. Se ha visto mejor sin duda, ¿no? Pedro Campa. Sí, sí, ahora está proponiendo el intercambio de golpes José Alfaro. Y ha recibido muy buenos golpes, pero ahora sí está más entretenida la pelea. Ahorita estaba de un solo lado, como era Pedro Campa proponiendo la pelea. Se va a terminar el segundo asalto. Vamos a ir a una pausa y al regreso más de este combate entre Pedro Campa y José Alfaro. La pausa, señores, y ya volvemos con muchísimo, muchísimo más. Relájese. Dele sabor a la vida. Ahí está la roca Campa, recibiendo indicaciones acertadas de su esquina. Le decían, está trabajando bien el cuerpo, pero también a empezar a utilizar un poquito más el llave y ir ablandando las zonas blandas de José Alfaro. Sí, lo que te decía, ahorita lo conectó muy buen gancho al hígado, que le dolió a José Alfaro y no le dio continuidad. Y fue cuando se recuperó José Alfaro con la experiencia, abrazando, mostrando el colmillo, que lo tiene bastante largo. Hoy la roca Campa iniciando Bim Boxing, enfrentando a José Alfaro de Nicaragua, México. Ante Nicaragua a boxear, les dice Porfirio Peñato. Tercer asalto, la pelea pactada a 10 en el peso súper ligero. Esto es Bim Boxing a través de Bim Sports. Me acompaña el temible José Luis Castillo. De nuevo la combinación, ahora el rostro de Pedro Campa. Y acusó castigo José Alfaro, por eso el amarre. Otra vez, ahora sabe que ya sintió el poder José Alfaro y va a seguir con el castigo incesante. La roca Campa, aunque con el cuerpo se lo llevó, lo trasladó a las cuerdas ahí José Alfaro. Sí, pues está mostrando la experiencia que tiene bastante. Y ha resentido los golpes, como te decía al principio de la pelea. Si lo agarra bien, la roca Campa se puede acabar por knockout. Que lo que no hizo Eric Morales, lo que no ha hecho Tony DeMarco, lo puede hacer la roca Campa, no por la misma juventud que tiene, la rapidez y el poder de manos que siempre ha mostrado. Nueve derrotas en el récord de Alfaro. Seis por la vía del knockout. Así que su última por knockout fue hace poco para José Alfaro en el 2014 de octubre en Rusia. Perdió por la vía del knockout. El apellido se lo debo, Trojanowski. Trojanowski, Edward Trojanowski. Falla ahora de nuevo José Alfaro recibe castigo con la mano izquierda de parte de la roca Campa que sigue trabajando con ambas manos. Y hasta el momento resultado positivo para el peleador de casa. Otra vez con la mano izquierda, luego la derecha castigando el rostro de José Alfaro. Cuestión de tiempo, José Luis. Sí, yo pienso que sí, porque ha estado rescindiendo mucho los golpes, tanto arriba como abajo. Y como dices tú, es cuestión de tiempo, no sé, dos rounds cuando mucho y se va José Alfaro, ¿no? Terminaría por no acabar esta pelea. Fíjate que había trabajado más el cuerpo y ahora está buscando el rostro de José Alfaro. Pero usted pega el cuerpo, la cabeza cae solita. Sí, bueno, en la esquina le dijeron que estuviera golpeando abajo, pero también golpeando arriba porque ya estaba resintiendo los golpes. Y bueno, es lo que está haciendo, siguiendo las indicaciones de la esquina. Bastantes ganchos, sobre todo el de izquierda, sello del boxeo mexicano, buscando la zona hepática. Y usted, que sintió en algún momento como sparring aquel gancho de izquierda de Julio César Chávez, sí dolía, ¿no? Bastante. Bastante, cómo no. Y es un gancho, bueno, es un golpe muy contundente porque el que se lo da y lo agarran bien y ahí se le paraliza medio cuerpo. Termina el tercero, por cierto, Julio César Chávez en pelea de exhibición frente a Roberto Durán, manos de piedra. Va a estar muy, muy buena esa exhibición porque, bueno, esa exhibición en palabras, ¿no? Pero ya arriba del ritmo creo que sea una exhibición, aunque el que lleva la ventaja es Julio César Chávez porque está mucho más joven que el mano de piedra. Pero los tres rounds que sea la exhibición va a estar muy buena. Ahí está de nuevo el gancho de izquierda que hablábamos de parte de Pedro Campa. Luego la combinación también de ganchos al rostro. Y se ha visto la contundencia hasta el momento, tres asaltos en fila para él. Sí, los tres va en caballo de Hacienda, ha ganado claramente los tres rounds. Y, bueno, ha demostrado con la misma rapidez y la contundencia los golpes que le han afectado a José Alfaro. Vamos para el cuarto round, la pelea pactada 10 en el peso súper ligero. Bim Boxing, me acompaña José Luis Castillo. Ahí está la campana, anunciando el cuarto asalto. Pedro Larroca Campa de México enfrentando a José Quiebrajícara Alfaro de Nicaragua. De nuevo trabajando el cuerpo desde temprano, de verde anda. Campa de blanco y azul al faro. Arrancó atacando otra vez el cuerpo, la roca Campa. Sí, sí, se ha dado cuenta que le ha hecho daño, por eso está golpeando mucho abajo. Aunque anda también tirando los golpes arriba a la cabeza porque quiere buscar el lockout. Bueno, anda buscando el lockout y como decíamos en el robo anterior, es cuestión de tiempo, ¿no? Porque ya ha resentido los golpes José Alfaro. Cuarto asalto. Hasta el momento, el mexicano llevándose la mejor parte de la pelea. Iniciativa, contundencia, efectividad del lado de Pedro Campa. De nuevo con el gancho ahora de derecha. Y le piden las combinaciones. Pero no sabemos si la roca o al... No, era la roca, era la roca, sí. Quiebrajícara. José Alfaro ha enseñado la experiencia, ¿no? En los amarres, en los clinch. Pero en tirando golpes como que no se le ha visto nada. Y al final, José Luis, más allá de que vayas ganando la pelea con contundencia como lo está haciendo, Pedro Campa, no puedes descuidarte ante un peleador de tanto colmillo como este. No, 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 para nada. Le ha dado mucho resultado de estar avanzando, desesperando al rival, como lo hace en esta ocasión. Y bueno, como comentábamos, es un rival que tiene bastante lona recorrida. Le decía Porfirio Peñato, no es bolero. Sepárense de nuevo. Es el que ha tenido más trabajo, el referee, hasta ahorita. El referee, sí señor. Ataca ahora con la mano izquierda, José Alfaro. Cuarto asalto, la pelea pactada a 10. Y bueno, yo pienso que le están doliendo y está repercutiendo ese golpeo, ese golpeo abajo. Más allá de que estemos en el cuarto asalto, ese trabajo al cuerpo también te cansa, ¿no? Sí, te cansa, te merma la condición. Y bueno, le está dando resultado a la Roja Campa y por eso está insistiendo en golpearlo abajo. De nuevo abrazando, agarrando José Alfaro de Nicaragua, que trata de buscar el costado derecho de Pedro Campa, que se cubre bien ahora. La derecha entraba de parte de José Alfaro. Con la mano izquierda ahora combinaba también Pedro Campa. Se ha vuelto una pelea muy rudimentaria, porque ninguno de los dos se quita golpes, no están proponiendo, los dos buscan el intercambio. Pero más bien la José Alfaro, él debe defenderse, no es tanto tirar. Sí señor, vamos a la pausa y regresamos con más Pedro Campa enfrentando a José Alfaro. Ya venimos. La oscuridad nos reserva lo mejor. Usa el ombliguito de la pelea del Ecuador, el quinto asalto pactada, 10 en peso, súper ligero. Pedro Campa, la Roja, enfrentando a José Quiebra Jícara. Alfaro en vivo y en directo desde la tierra de José Luis Castillo. Y no sale porque, y ahí está, el combate se decide, le estaban o cortando ya para quitarle los guantes o vaya usted a saber lo cierto es que no se levanta de su esquina José Alfaro y se decreta la victoria para Pedro Campa. Estuvo muy raro, no, no salió, ya no salió a compartir, le estaban quitando los guantes, pero bueno, es algo, no sé, inusual en el boxeo. Yo no quiso salir por el castigo que estaba recibiendo o estar asimado de las manos, no tenía otra opción. Bueno, son cosas que pasan en el boxeo. Fíjate que el trabajo al cuerpo, seguramente fue el que rindió los frutos para Pedro Campa porque de rostro estaba limpio también José Alfaro. Sí, estaba limpio y se ve, ya es que estábamos comentando que estaba un poco cansado, se ve, no sé, muy relajado ahí en la esquina. Sí señor, victoria entonces para Pedro Campa, íbamos a iniciar el quinto asalto, no se levantó de su silla, inclusive todavía permanece en la misma posición José Alfaro con parte de su equipo de trabajo. Y bueno, a decretar la victoria entonces está también Pablo Flores, el anunciador de este pleito. No se levantó el nicaragüense. Quiero pensar que fue, ¿no?, por el castigo recibido sobre todo en el cuerpo. Pero bien inusual la situación. Muy inusual y fue, no sé, a lo mejor castigo innecesario, por eso no quiso seguir peleando. Pero sí estuvo un poco raro, un poco raro, a ver qué nos dice ahorita el anunciador. Ahí está trabajando precisamente lo que decíamos el cuerpo desde el inicio del combate. Trabajó el cuerpo y ahí está, ni siquiera hizo ninguna seña el equipo de trabajo de Alfaro. No voltearon ni siquiera a ver al referí. Y bueno, la victoria entonces para Pedro Campa. Vamos con Pablo Flores. Del quinto asalto, su ganador por la vía del knockout técnico de la colonia La Cantera, Guayma Sonora, Pedro La Roca Campa. Ahí precisamente está el anuncio de la victoria por la vía del knockout técnico porque no salió al quinto asalto. José Alfaro para Pedro La Roca Campa, mejorando ahora sí su récord a 20 victorias. Knockout técnico en el quinto asalto. De verdad que desde el inicio fue el mejor peleador. Sí, sí, desde el primer round estuvo proponiendo la pelea, buscando el knockout. Y bueno, se dio hasta el quinto round, pero un poco inusual de que no saliera, porque incluso le estaban quitando los guantes, el vendaje a José Alfaro. Y ahí están los mejores momentos del combate. Arrancaba el pleito y desde el inicio Pedro La Roca Campa salió con la iniciativa. Arrancaba salió.